Voy a buscar a la señora Godoleva, porque ya tiene cinco meses que no me paga la luz. Ahorita voy a ver. Señora Godoleva. Señora Godoleva. No te han olvidado. ¿Qué pasó? ¿Quién busca? A Godoleva. ¿A Godoleva? Sí, la vengo a buscar. ¿Aquí no vive esa mujer? ¿Cómo que no? No, aquí no vive. ¿Quién te dijo que vive aquí? Pues allá me dijeron que aquí vive. ¿Y para qué la andas buscando, mujer? Porque me daba cinco meses de la luz. ¡Ay, cinco! Toda esa cantidad. Sí, por eso la vengo buscando. Pues fíjate que ella vive ahí. ¿Ahí? ¿Enfrente, sí? ¿Me voy a acompañar? Vamos, vamos. A ver, yo la voy a acompañar. A ver. Tócale. Señora Godoleva. Señora Godoleva. ¡Voy! Ahí, ahí, bueno, ¿estara? Aquí está. Va, Victoria, tiene el foco prendido, fíjame. Ah, por eso le llegó. Soy la de la luz. Ah, ¿qué pasó? Este, vengo a cobrarle, este, cinco meses. ¿Cinco meses? Cinco meses. A ver, disculpe. Toda esa cantidad de Godoleva. Godoleva Gallegos Lunki. No, yo no soy esa. Sí, eres tú. No, yo no soy tu madre. Bueno, y entonces, aquí te voy a confundir con usted. No, si me confundí, pues, yo pensaba que vivía acá, pero... Pero yo no soy Lunkri. Yo soy Doña Godoleva Gallegos Lunkri. Pues yo quiero que me pague porque aquí está, aquí está tu nombre y aquí está lo que debe estar. Es usted, ¿cómo? Aquí está, aquí está. A ver. Piensa bien, aquí viene la dirección y todo. Ay, no, pero pues, es mucho dinero lo que yo tengo que pagar. Ay, sí, es mucho dinero, y ve, la luz. Ay, pero pues eso porque me vengo despertando y no la he pagado desde anoche, pero... Bueno, pues yo quiero que me pague. Es muchísimo esta cantidad, ve, vale que es poquito. Ay, mamacita Godoleva, todo eso. ¿Y de cuándo? ¿Cuántos aire acondicionado tienes, pues? Pues yo nomás tengo dos aire acondicionado. Ahí está, ahí está. Pero pues, para pagar $34,000 por cinco meses, no, no es mucho. No, pero es que... Es mucho, la verdad. ¿Qué, mamá? Es mucho dinero del día. Es mucho dinero, la verdad. Pero yo no creo que nada más por un foco que te he prendido todo el día, ya voy a pagar esa cantidad. No, si me meto para ver, usted tiene una tele prendida, este... No tengo ni refri, no tengo nada. Oye, yo no sé por qué me están cobrando esta cantidad. ¿Y por qué viene eso? Es lo que usted consume. Yo no le entiendo, usted, la verdad. Yo no le entiendo. Bueno, a mí me ponieron de ayer que... Yo te decía que me fue la luz, pues, pero que me había pagado, pero yo le dejé a mi marido que se colgara de ese foco. ¿Cómo? Como fueron tres meses, comadre. Con razón, me está llegando el recibo de $34,000 pesos. No le voy a dar $200, le voy a comprar. No, 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 que $200 me va a estar dando. Me tiene que dar la cantidad, ¿cómo cree que...? Yo sé, usted es dormido, no tiene que pagar. Sí, pero como no está mi nombre, no da la fuerza que yo pague. Pero usted bien pelada, ¿cómo cree que se fue a colgar a mi poste y a mi cable? Usted no estaba, comadre. Yo por eso me agarré esa confianza, porque usted no estaba y como somos vecinas. Y usted es la que tiene como 25 adres acondicionados, que hasta la mamota le ponen acondicionados. No, 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 se te pasa de lanza. No, pues entonces yo en esta ocasión salí bien mal, porque imagínate yo que no está mi nombre. Este es mi culpa, este es mi trabajo. Y quiero que le digas a tu marido que se descuelgue, que se descuelgue de mi cable. Porque son esas cosas, que son esas cosas que me están cobrando $34,000 pesos. Pues está tu nombre, comadre, pues yo no tengo que hacer. Bueno, yo me voy, me retiro y ahí se le enseña a su esposo. No, porque se le voy a enseñar a mi esposo si esa está su nombre de mi comadre. Yo voy a ir a pagar, yo en que sea voy a estar dando de $500,000 pesos. Pero quiero que haga el caso. Sí, yo voy a pagar. Y a la otra, por favor, no se confunda de casa, que ella no vive aquí. Yo pensé que vivía allá, pero no, ya sé que vive acá. Pero bueno, ahí se arreglen las dos a ver cómo van a pagar ese recibo. Ay, no, sí, está bien, señorita, muchas gracias, ¿eh? Sí. Muchas gracias. Pues ahí nos vemos para tratar de usar mi marido que se descuelgue, pues. No, 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 esto no se va a quedar así, ¿eh? ¿Por qué? No se va a quedar así. Ay, comadre. ¿Qué son esas cosas que te venís a conectar de mi línea? Pero también tú tienes aire, comadre. Sí, yo tengo aire, pero pues yo no voy a pagar los platos rotos de otra que nada más está gozando, echada como vaca. No, 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 me vas a tener que pagar la mitad. Pero pues está tu nombre, como quieras, ¿qué le vamos a hacer? Ah, entonces no me vas a pagar. No me puedes obligar porque está tu nombre. Ya me voy, ¿no? Está bien, Melissa. Está bien que no te pagues, está bien. Ay, nos vemos, voy a poner a ver una novela porque está bien buena. Está bien, está bien. A ratito que no tengas luz me diste. Vas a ver, Melissa. Te voy a poner una demanda porque es que son esas cosas que se vino a colgar sin mi consentimiento. Y ahorita tengo que apagar este foco porque, sinceramente, más dinero voy a estar gastando. También de seguro fue por lo de enero que no pagué. En diciembre que estuvieron, la Navidad que puse toda la casa, adorné de foquito. Por eso que me comía la cabeza, me comía la mano de que quería andar bien decorada, de que las luces y todo bien espíritu navideño. Eso me pasa por ser una mujer luria. Voy a buscar a mi comadre Roxana porque ella también está conectada en mi línea. Porque ella también me tiene que ayudar a apagar la luz. ¡Comadre Roxana! ¡Comadre Roxana! 34 mil pesos. ¿Y ahora qué pasó, mujer? Ay, comadre. ¿Qué crees? ¿Qué pasó? Ya me llegó el recibo. ¿Y de cuánto te llegó? Si supieras, me llegó de 34 mil. ¡Ay, mamacita, Godoleva! ¿Y por qué tanto? 34 mil pesos. No sé por qué. Porque supe que Melisa se había conectado en los postes, en tu poste, Godoleva. Ahorita me acabas de decir, pues, ya la maltraté. Le dije sus chingaderas porque vale que me gustan esas cosas. Ahora yo tengo que pagar todos los platos rotos nada más por ahí a 34 mil pesos. Nada más porque ella se conectó sin mi consentimiento. Sí fue, Godoleva. Le voy a meter una demanda porque esas cosas a mí no me gustan. Godoleva, yo que tú ya le hubieras cortado el cable. Sí, sí, también te lo voy a cortar y aparte le voy a poner la demanda porque imagínate, yo no voy a pagar esta cantidad, es mucho lo que tengo que pagar. No, pero yo te dije que te iba a ayudar también. Sí, pues, ya ves que compraste refri, compraste tele, compraste congelador, plancha, compraste los aires acondicionados, y pues también tú ya no me vas a dar mil pesos, me tienes que dar aunque sea cinco mil porque estás conectada a mi cable. Pues yo recibo aquí está, yo no te estoy mintiendo, yo no te voy a decir ninguna mentira. Y ahí está pues la cantidad, no, pero pues yo ahorita me mandaron, desde Estados Unidos me mandaron seis mil quinientos, te voy a dar los seis mil para yo quedarme los quinientos. Está bien, está bien, porque pues te vas a pagar esto, hermanita, tú sabes que a mí no me gusta andar cobrando. Sí. Y hoy me gusta ser derecha como la flecha, no me gusta andar quedando mal con mis comadres, con mis amistades, porque pues al ratito necesitamos favores. Y pues aquí en donde vamos a ir, a donde nuestras comadres, ¿dónde más? Sí, Godoleva, ¿y para cuándo lo vas a pagar? Pues lo voy a pagar dentro de una semana, ahorita mientras tanto voy a ir donde la comisaria, porque voy a meterle una demanda a esa mujer. Órale, pues mujer, yo te lo paso mañana porque pues también me los voy a gastar. Sí, está bien, mejor que lo tengas tú guardado y ahí lo pagas cuando ya lo vayas a pagar. Está bien, voy a ir a meterle a la demanda. Ahora le voy a Godoleva, lo bueno que me viniste a buscar es porque yo te avisté que te iba a ayudar, pues. Y a ti, ¿quién te dijo que Melisa se conectó, tú la viste? A mí me vino a decir ella, manita. ¿Ella? Sí, como yo también a mí se me salió a decirle, pero es que yo también estaba conectada, ya también ella me dijo, sale, no, pues mi marido se conectó una vez que Godoleva no estaba, se fue a pasar luz, porque en mi casa yo no tenía luz, iba para tres meses, dice que tres meses se conectó. Sí. Ahora, pues, no me quieres salir de testigo. Ay, pues, vamos, pues. Sí, sí, vamos. No, tú más le vas a decir que ella te dijo, yo le voy a decir también que ella me dijo y ya para que solita pues le hagan la demanda y pues me paquen. Te obliga porque pues estas cosas nadie se les desea. Ay, no, 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 no. Eso será abusiva. Vamos, pues. Comisaria Yo creo que así ahí está Comisaria Hay quien a decir Como que se escucha la voz de doña Godoleva ¿Podemos pasar comisaria? Sí, pásense Gracias Pásale doña Godoleva Hay mujeres que andan buscándose Hay que buscar allá la comisaría Pero ya de la tarde Buenas tardes comisaria Buenas tardes La voy a buscar a la comisaría ¿Comisaria? Sí, no estoy aquí en mi casa ¿Te das cuenta de qué pasó? Lo que pasa es que traigo un problema Vino una mujer de la luz Pues me vino a cobrar el dinero Y me trajo el recibo Dice que si no pago Que me van a echar tras la reja Y yo no quiero esas cosas Porque tú sabes que yo soy una mujer sencilla Y yo no tengo tanto dinero para pagar el recibo Ahora como ves Mira como me salió 34 mil pesos 34 mil Así como lo estás viendo Doña La Borghini Imagínate Usted que es comisaria No le salen esos recibo También que tiene casa grande Imagínese 34 mil Para una señora como yo Que casi no tiene tantos ingresos ¿Y por qué le salió esa cantidad? A ver, dígame Pues por lo mismo De que la gente está colgada Se cuelgan en los cables Mis cables andan colgados Y pues me sale a mí el chingadazo A mí me sale que tengo que pagar todo el dinero Porque pues como está mi nombre Por eso tengo que pagar el recibo Y más ahora que fue diciembre Porque ya van cinco meses Que no hemos pagado Fíjate Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre Enero ya van seis Casi siete meses Siete meses Por eso me salió así el recibo ¿Y tienes que pagar? Y yo por eso vine aquí Porque yo quiero ponerle una demanda a Melisa ¿A Melisa? Quiero que me haga una demanda Yo te la voy a pagar ¿Está todo el cable o qué? Sí, pues a mí no me pidió permiso Y ella personalmente me lo dijo Y aquí traigo de testiga Roxana Porque también se lo dijo a ella Sí, así es Permíteme, le voy a marcar ¿Para qué le vas a marcar? Para que venga ¿Cómo para que venga? Yo no la quiero ver Yo quiero ponerle la demanda No, porque tenemos que solucionar este problema ahorita mismo Le voy a marcar Permíteme Está bien Ahora, ¿quién será? La comisaria Ahora, ¿para qué me ha de querer esta comisaria? Bueno Buenas tardes, doña Melisa ¿Qué pasó, comisaria? Necesito que se presente aquí a mi casa ¿Cómo? Doña Godoleva le puso una demanda Ay, esta Godoleva Como hace un pinche revoltillo en un ratito Pero Ahí voy para allá Por favor, márquenle Para que de una vez arreglemos esto Sí Ahorita le voy a marcar Porque ella quiere que lo arreglemos en la comisaría No, yo no voy a ir a la comisaría A la comisaría Allá en su casa lo vamos a arreglar Ok Está bien, doña Melisa Órale, pues Ya voy para allá Entonces la espero aquí en la casa Sale ¿Qué le dijo, doña Ramón? ¿Quién era mujer? ¿Qué le dijo? Que en la comisaría lo vamos a arreglar Que vamos a arreglar aquí ¿Y entonces va a venir aquí? Sí, ya viene para acá Pues entonces aquí la voy a esperar Porque esas cosas a mí no me gustan Sí, ya viene para acá Ella me hubiera preguntado O me hubiera dicho Doña Godoleva Deme permiso de conectarme en su cable Porque yo no tengo luz Yo hubiera hablado con ella Y le hubiera dicho que yo pago luz Y que íbamos a ir michi y micha Con Roxana Llevamos años compartiendo la luz Que ya está conectada ¿Sí o no Roxana? Sí, pero pues nosotros llegamos a un acuerdo Puede que también nos íbamos a ayudar Nos ayudamos Ahorita apenas compró tres aire Ella me va a dar ahora seis mil pesos para pagar Pero creo que ya se escuchó Ya viene, ahorita Y aquí tengo el papel Venga, para que usted lo vea Buenas ¿Andes? Buenas Me ganaste, Godoleva A ver, para que sea buena Pues aquí la señora de Godoleva me comentó Que tú te colaste a su poste Que le está conectada Y el recibo de luz le llegó muy caldo Y luego Pues recibo hasta mi nombre Ay, doña Melisa Ahí tiene mi nombre Pero eso es algo Que hizo usted mal Que se conectó Y usted a su poste Claro Eso está muy mal Pues sí Pero nada más fueron tres meses Comisaria Tú tuvo tres meses Tres meses Tres meses Comisaria Y también ella se conectó ¿No le dijo? No, pero bueno Pero yo con Godoleva Y con acuerdo Llegamos a un acuerdo Y tú fuiste muy pelada Porque no me dijiste ni una sola palabra Ahora vos Todavía tiene Valeria Poquitas cosas conectadas Aunque se ha venido a dar una parte Para que me hubiera pagado No, no me quiere dar nada Ese ratito le dije Le dije Porque su misma palabra Ella me dijo Que no estaba su nombre Y que ella estaba Perdana A que no me va a pagar Yo quiero que usted le diga Comisario Porque si no Yo me voy a ir A que usted me dé el pase Y le voy a poner la demanda Ya para que No seas exagerada También Exagere Que se vaya hasta allá ¿Y tú cuándo me estás a pagar Y yo cuándo voy a terminar? Ni modo que me vendan las patas No, no, no Yo no tengo ni un peso ¿A la plata? No lo llevas No lo llevas Tu bolta en cara De conectarse Cuando no estabas en la casa Cállate Yo te voy a decir a ti Vien que te conectaste No, pero yo me conecté Cuando estaba ella Pero ella me pidió permiso No fue como tú Pelada Quiero que le pongas Que me respete Muchísale Por favor Aquí venimos a arreglar Quiero respeto Ahora me venimos a pelear Sí, es que ¿Qué es lo que usted es? Una cosa que me realiza Porque usted No pidió el permiso Permiso Sí, claro No pidió el permiso ¿Ves, sabe qué? ¿Saben qué? Yo creo que te voy a poner una parte No, pues yo comisario Yo ya le dije Que quiero diez mil pesos Que ya me doy Diez mil Diez mil pesos Porque pues es mucho Es mucho Ella tenía Que conquista Su día En la vida 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 Yo soy la que voy a pagar Por el dinero Por lo que tú pasas Se miraba Pero ahí Este La línea de ella Allá va a conectar Con quien quiera Póngale ahí comisario Póngale ahí Póngale No, ya Ya, ya Vamos a ver Sí, vamos a hacer un acuerdo Vamos a hacer un acuerdo A ver Comisario Aquí póngamelo Póngamelo aquí A ver Le va a poner La señora Melissa Ay, parece que Le va a dar Diez mil pesos No, comisario En una hora No, no, no Comisario ¿Usted está de acuerdo Con Melissa Verdad? No va a ver A ver Yo le voy a escribir Porque usted está de acuerdo Con Melissa ¿Qué va a ver? No, no Aquí vamos a quedar de acuerdo Porque Yo te voy a dar Los diez mil Los diez mil No, no Para mí Ahora Yo no le creo Comisaria Yo no le creo Oye, ¿y cuánto te va a dar Ella me da los siete mil pesos Cada mes Señora Melissa Melisa Melisa Le va a dar Le va a dar Diez mil pesos Porque se conectó En la luz La cantidad De diez mil A la señora Godolema Gallego El escándalo Un ratito ¿Verdad? El escándalo Lo hiciste tú Melisa Desde el primer momento En que te conectaste Porque tú Cuando te conectaste A mi línea Sin mi consentimiento Es porque ¿Por qué querías problemas? En una hora Se lo voy a poner Ah, no, no En una hora Yo no voy a sacar Todo el siguiente ¿En una hora? Pues tú veras Doña Melisa ¿En un día? ¿En qué? Godoleva Gallego ¿En una? ¿En una? ¿En un día? ¿En la comisaria? Es un día Es un día Porque yo te voy a ver Allá A pasar un préndamo Porque yo de ahí No lo tengo Un día Te voy a dar Un día Pero aquí va a estar El papel firmado Y aquí me voy a ir a madre Y aquí lo voy a ir a la madre Y aquí lo voy a ir a la madre Yo te explica Por todo el día Que en una comisaria Más que mande el reporte Porque también es lista Sí, sí Roxana te explica Roxana ¿Esto va a llegar a todo? Pérese Pérese ¿Va a firmar? Ahora Yo no creo nada más En tu palabra Papelito habla Mi palabra vale A usted Acá me firma La testiga Y acá doña Melisa A ver A ver A mí mamá A ver Fírmete Por favor Fírmete Tramposa ¿Cómo es? Tracalosa No me firmo con mis iniciales No, pues A inscríble como sea Yo te pienso ver La testiga A ver A ver A ver A ver A ver Y comisaria Para que me dé una copia Por favor Por si es que esta mujer No me llega a pagar Pues yo no tengo este papel Y ya me voy a ir allá A denunciarla Yo le voy a dar el paso Muchas gracias Está bien Es todo entonces Es todo Melisa Mañana nos vemos Mañana ¿Qué tal lo puedo hacer en la noche? Porque temprano no creo Me voy a ir ¿A qué hora de usted Que va a pagar Pues yo creo que voy a pagar Como sea de las 11.59 De la noche Del mismo día ¿Cómo que era el mismo día? No, pero la comisaria No tendrá ganas de pagarme Ya, lo problema Ya, ya Eres muy revoltosa Eres revoltosa tú también Te dieras cuenta Pensaba que ibas a tener Problemas serios Otra gente Te roba muta Y ni siquiera No te dan ni cuenta Yo te voy a decir Pues no me digas No me digas Tú pienses que yo Te voy a estar esperando No me digas Yo voy a desconectar A quien esté colgada ¿Sí? Mira Tú recién Gracias Muchas gracias Entonces yo vengo Este Al ratito Para darle los 500 pesos De la demanda Sí Y para que me den La copia Muchas gracias 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 Ay, nuestra mujer Pasen un revoltijo Nomás por que se colgaron Al poste de luz Nomás me vienen a entretener Yo que me ando tanto trabajo